Gracias, señora presidenta. Agradezco a todos los grupos parlamentarios que hayamos votado los cuatro dictámenes anteriores. Qué bueno que en esta Ciudad de México se incorporó el programa Viajemos Seguras en el Metro en el transporte desde 2008. Y qué bueno que la senadora Sacil nos hace el favor de recordarnos la importancia de estar seguras en la comunidad, de estar seguras en la calle. Celebro que este programa se haya realizado en Ciudad de México y ojalá se pueda reactivar lo más pronto posible. Compañeras, compañeros, tienen en sus escaños este documento que tuvo a bien la senadora Nadia Navarro de comunicarles a todas ustedes. Se va a mandar también vía digital para que ustedes lo tengan, pero sepan y vean cómo podemos lograr por unanimidad todos estos dictámenes en favor de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas cuando hay esta voluntad política. Lo que voy a presentar ahora es un dictamen que aprobamos en las Comisiones Unidas de Justicia, de Estudio Legislativo Segunda y de Igualdad de Género, y es muy importante porque representa un gran avance en la agenda legislativa de las mujeres en protección de sus derechos humanos a una vida libre de violencia. Este dictamen reforma los artículos 85 bis fracción primera, inciso E, y 310 del Código Penal Federal en materia de lesiones cometidas contra las mujeres por razones de género. Las lesiones representan los principales delitos en contra de nosotras. En 2022 se informó que el 54.8 por ciento, casi seis de 10 mujeres del total de lesiones fueron en contra de nosotras, desafortunadamente esa cifra se ha mantenido en constante crecimiento a lo largo de las últimas décadas. En 2022 se registraron 67 mil 315 mujeres que fueron víctimas de lesiones dolorosas y la cifra más alta fue en 2015. En 2015 cualquier mujer, adolescente o niña podía ser víctima precisamente de esta forma de violencia. En el artículo 288 del Código Penal Federal se define a una lesión como toda alteración en la salud y cualquier otro daño que deja huella material en el cuerpo humano cuando sean producidos por una causa externa, lo que puede incluir a las heridas, escoriaciones, contusiones, fracturas, dislocaciones, quemaduras, entre otros. Las sanciones por lesiones varían dependiendo del daño a la víctima, ya que estas pueden sanar en menos de 15 días o poner en peligro la vida, dejar marca permanente, provocar la pérdida de alguna parte del cuerpo e incluso provocar incapacidades. Sin embargo, hasta el día de hoy no hay una diferencia en la sanción que se impone a una persona cuando ejerció violencia en contra de las mujeres por razones de género frente al mismo delito que se comete sin esa motivación misógina. Desde diciembre del 2019 recibimos esta propuesta de la Cámara de Diputados y ahora en comisiones unidas hemos logrado arribar a un consenso y agradezco las observaciones de quienes, con todo el respeto a nosotras, manifestaron su disenso y colaboraron para una nueva redacción. Bueno, pues la propuesta que les manifestamos el día de hoy es para adicionar un artículo que establezca como agravante del delito de lesiones cuando éstas se cometan en contra de una mujer por razones de género, es decir, por ser mujer. Entonces, ¿cuáles serían estas razones? Uno, cuando las lesiones sean difamantes, degradantes, cuando existan antecedentes o datos de violencia física, psicológica, económica, sexual, en el ámbito familiar, institucional, laboral o escolar por parte del sujeto activo en contra de la víctima, cuando la víctima haya sido incomunicada, cuando se haya utilizado cualquier tipo de agente, sustancia activa, corrosiva, cáustica, tóxica, inflamable, alcalis, ácidos y sustancias similares, y cuando entre el sujeto activo y la víctima exista o haya existido una relación de parentesco, sentimental, afectiva, laboral o de confianza. Estas son las razones de género que incorporamos en el delito de feminicidio, pero ahora hemos incorporado esta agravante, que es esta razón de género, que es cuando se hayan cometido por cualquier tipo de agente o sustancia corrosiva. Además, se establece que durante todo el proceso penal deberá incorporarse la perspectiva de género, se establece la obligación de las autoridades para asegurarse que la reparación integral del daño, como el otorgamiento de medidas de protección que se estimen pertinentes sean para salvaguardar la vida y la integridad de las víctimas. Bueno, pues las lesiones de las mujeres en muchas de las ocasiones son actos previos al feminicidio y particularmente este tipo de lesiones producidas con ácido, con sustancias corrosivas o alcalinas, o que buscan dejar una huella o cicatriz permanente en el cuerpo de nosotras las mujeres, constituyen hechos repudiables que demuestran el nivel de misoginia y desprecio hacia las mujeres que sigue prevaleciendo entre algunas personas, entre algunos hombres de la sociedad. Las lesiones en contra de las mujeres por razones de género contienen un lenguaje imaginario simbólico que comunica que la persona agresora tiene poder, dominio y control sobre la víctima, a quien con este acto se le quita el control sobre su propio cuerpo, produciendo dolor físico, humillación y además que impacta en la psique de las víctimas. Es decir, no solamente busca lastimarlas, sino también busca prolongar ese daño atemporalmente. Les pido, compañeras y compañeros, que tengamos por unanimidad, como siempre, su voto a favor. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, senadora.